Los 4 mejores productos de audio para tu televisión, la barra de sonido Sony es la estrella. Estos altavoces traseros inalámbricos de Sony son una auténtica maravilla. Con una potencia de 50 vatios cada uno, logran llenar la habitación de un sonido claro y de gran calidad. Además, al ser inalámbricos, se pueden colocar en cualquier lugar sin tener que preocuparse por los cables molestos. La conexión con el equipo resulta muy sencilla, ya que se realiza de forma automática en cuestión de segundos. Sin duda, unos altavoces ideales para aquellos que buscan una experiencia de sonido envolvente sin complicaciones. Muy recomendables. Compré la Sony HTS-F150, y estoy impresionado con lo compacta que es, y la gran calidad de sonido que proporciona. La conexión Bluetooth es fácil de configurar, y me permite escuchar música desde mi teléfono sin problemas. También la he usado para ver películas y la calidad del sonido es excelente, con efectos envolventes y un volumen potente. Además, su diseño es elegante y se integra perfectamente con el resto de mi decoración. En resumen, estoy muy contento con mi compra, y la recomiendo a cualquiera que busque una barra de sonido compacta y de alta calidad. Acabo de adquirir la barra de sonido Sony HTG700, y estoy sorprendida por su calidad de sonido. Además de tener una gran potencia de 400W, el sistema Dolby Atmos y DTS-X, me permiten disfrutar de un sonido envolvente y realista en cada película que veo. El subwoofer inalámbrico es una gran ventaja al reducir el cableado y mejorar la estética del ambiente. También puedo conectar mi teléfono a través de Bluetooth para reproducir mi música favorita. En general, estoy completamente satisfecha con mi elección de compra, y recomendaría esta barra de sonido a cualquier amante del cine en casa. Recientemente adquirí el RM-ANU159 control remoto de barra de sonido para Sony como reemplazo de mi control anterior, y puedo decir que estoy muy satisfecho con su funcionamiento. La instalación fue muy fácil y los botones son muy fáciles de usar. Puedo controlar mi barra de sonido Sony sin problemas desde cualquier lugar de mi sala de estar. Además, este control remoto es mucho más ergonómico y cómodo que el anterior. Definitivamente recomiendo el RM-ANU159 como una excelente opción de reemplazo para cualquier control remoto de barra de sonido Sony. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.